Vale, hola a todos Bueno, la serie anterior Espera y Bessie, avísame que vas a empezar ya Me cago en ti Que le de es, que le de es Que bueno, la serie esa Minecraft Sigmas Le van a dar un poco por el culo Vamos a empezar otra Te da con la mano, eh Te da con la mano Eh Estamos jugando con un modpack llamado Prominence 2 Me da igual I don't give a shit I'm back Un fantasma Concha Mira, mira, mira Me lo como Tío, que hace Ole Me ha dado ectoplasma Un poco raro eso, eh A ver, un momento Si chicos, estoy jugando a 70 FPS Mi PC, mi PC run ya no lo aguanta Eh Que ma Mamá Porfa No voy a hacer ruido Mañana Tienes casal Mami, no tengo Se me acaba de crashear el Minecraft Mami, tengo la siguiente semana Esta no Yo voy del Del 8 al 12 Ya, guarda tu ropa Se me acaba de crashear el Minecraft Se me acaba de crashear el Minecraft ¿De verdad? Si Bueno, errores técnicos chicos Yo no voy a editar esto A lo mejor ni lo subo No, yo tampoco lo voy a editar, me da palo Bueno No se abre ¿Qué es esto? Sparrow Están intentando hacer que se vea más brillante Los shadores estos asquerosos Y se me puto crashear Hala, te salen todos los mods arriba Digo, si, los mobs Mobs Ya, y lo de los Los bloques también, ¿no? Hola, ¿qué dices? ¿Qué he hecho? Poste para bit Se utiliza para... ¿Hay bosses o algo así? Supongo que sí No sé Mira, si le das al quest Eh... Polla ese Al quest book Te dan como recompensas o algo así A ver Tipo, son como... Me han petado Son como quests Vale, me han petado Buena quest Ahora Ehm... Ehm... ¿Quieres guardar esto? Si Ehm... Me da igual el quest book este Ehm... Me da igual el quest book este Ah, vale Spawneo Y ya tengo un... Y tengo una araña Dándome backshots Coomshots Marca, marca ¿Dónde estás? Vale, vale Un momento, que voy a mirar ¿Cómo puedo hacer esto más brillante, tío? Tiene sí Tiene sí Pero que dejes el brillo en paz, bro ¿Qué más da? Es que no veo una mierda ¿Tú cómo no tienes los shaders? No, es verdad Eh... Shaders pack settings Lightning Ning... ¿Qué cojones es esto? ¡Tú! 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 ¡Que se me ha quedado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué co... ¿Qué me ha ca... Ah, vale Que se había abierto otro Minecraft? A ver, y tú también Primera muerte, chicos A ver, y tú también Primera muerte No, no, no Es que justo sabes lo que me ha pasado Justo sabes lo que me ha pasado Primera muerte Se me ha abierto otro Minecraft Y no podía hacer el tap ¿Qué era lo que... Lo que había venido? Eh... Un zombie con un... Triángulo de estos No me ha dado el triángulo Va, sube Sí Tenemos que encontrar... Una fruta o un vegetal ¿Tienes un vegetal? Una fruta ¿Para? Para la quest ¿Para? Para la primera quest Pero que la... Pero que la quest me la va a comer, bro Que te da recompensa Sí, dos de experiencia Vale, el pep es muy raro, ¿no? No sé cuándo pego y cuándo no Coño No se pegan críticos, ¿no? ¿O sí? No se pegan críticos, ¿no? No estoy seguro Es que no puedo... No... Ah, sí que se pegan críticos, claro ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? Primera dungeon Va No vas a empezar Opa Opa ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un brillo aquí? Agüita Oh no, mira el mapa Va Pues eso... Es una dungeon, ¿no? Sí Opa Tripas Un diamante ¿Qué? 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 Mira, mira, mira ¿Gonza? No 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 Y la golden katana esta ¿La has vista? ¿Qué dices? ¡Eh! ¿Qué coño es esto? Shield bearer Mira lo que tengo, mira lo que tengo Hostia, hostia, hostia ¡HOLLO, HOLLO! ¿Qué coño es esto? Leaping zombie ¡HOLLO! Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero Que me muero Hostia, 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 hostia Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero Que no quita nada, bro, que no quita nada la... La golden sword esta Hostia, hermano, hostia, hermano Corre, 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 corre Bueno Bueno Ahora voy Es verdad que tenemos la R, melón Es verdad ¿Qué me ha dado? ¡Monster Cell! Otro diamante ¿Nos has matado a todos? Eh, sí No, otro onza aquí Nooo, tío Este está cansado, jefe Hostia, tira la espada Esto Esto Era una basura, eh La Cold Sword esta Pedorísima, hermano Yaulo, mi hermano Ay, me parece que hay Que hay estamina Ah, pero te caes más rápido Eh, eh, apareció otro Quita, quita Hay un spawner o algo Porque acaba de... Porque ha aparecido dos seguidos Hola, hola, mira, mira este, mira este Mira este, mira este Espérate, espérate Logro, logro, logro Ya lo tienes tú Yo lo tengo ya Sí No to die thank you Sí, mira Voy a lootear los otros cofres que has dicho que son Va por tí, va por tí, va por tí A mí nada, no me hace nada a mí Path of Archer Está seguro que los cofres son individuales Sí O sea, tipo, te dan loot de manera diferente, me parece Espada de sangre ¿Qué dices, cabrón? ¿Dónde estás? Hola, hola Hola, 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 hola Quita 7,5 7,35 Aquí, aquí Entra en el cofre de la izquierda Mira, mira Dale por atrás Distráelo, distráelo y lo meto yo con la espada esta de sangre ¿Dónde está el cofre? Mira, ¿cómo se me ve con la espada de sangre? Eh, un poco, sí, un poco Aquí, aquí Ahí dentro Ah, es porque te has muerto tú Y te han vuelto a spawnear Piernas largas Y la otra espada, la otra espada Eh Estaba ahí Spawnean, espawnean por la cara Hostia, 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 de que me matan al final Oye, ¿tú me puede tocar una espada así, guapa? Espada de nederita ¿Qué dices? No, mentira Tengo libros Eficiencia 2, Fortuna 2 Hola, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Monster Cell Infected Flesh Me das una espada Eh, mira, mira Me puedo tomar como un Ayuda Estoy peleando yo también Ah, hostia, que les dejo como sangrado Qué guapo abrir la espada esta Hola, toma, toma No te, pero no, te dejas de tener escudo si la tienes equipada No te, pero no, te dejas de tener escudo si la tienes equipada En plan es, eh, de dos manos Pero mira el daño tal vez Vámonos Aquí también tienes que la espada de piedra, de hecho Sí ¿Dónde hay más cofres? Que no haya looteado ya Eh, ya está Tú, pero estos cofres se regeneran, ¿no? Se regeneran, ¿no? Se regeneran, ¿o? Ah Se regeneran, ¿o? Ah Porque ya te han muerto ¿Y me dan más cosas? Parece ser Tengo ya aceite Me han regenerado Ah, me voy a ir tonto ¿Qué es esto? Hostia, pegan un montón, eh Oye ¿Cómo te, cómo te tocan anti-espadas? A mí solo me toca puta mierda Ven aquí, ven aquí Diamantes Vamos aquí ¿Te imaginas que en verdad esto te dropea frascos o algo? Vente, 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 no, lo he intentado, vente Ah Pues no lo intento mucho Oh, 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 me ha follado, me ha follado Voy Qué guapa la espada esta Frost Blast, freeze enemies in front of you Nice Pero esto se gasta Dame eje cooldown, no, no se gasta Tengo un hechizo Está bien Está bien Estas tripas las Ah, me da igual las tripas Esto también me da igual Mira, el pico de madera me lo voy a quedar No, o sea, es que Me da igual El primer pico Mindsel ¿Sabes que estaría guapo? Un mod de... 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 hora de aventura Seguro que hay Y de hecho, el Minecraft Legacy Mira, aquí he spawnado, aquí he spawnado Aquí he spawnado, aquí he spawnado ¿Sabes lo que es el Minecraft Legacy? Eh, más o menos Tipo la versión de la Play 3 y todo eso, pues Sí, 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 sí Ahí había... había un mundo... Donde había un mapa, ¿no? Sí, 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 sí Era la polla eso Grenadier Tira granadas este ¡Cuidado! Lo distraigo Lo distraigo, pégale, pégale Lo he congelado, lo he congelado ¡Holo! Si los congelo... Les baja mucho la resistencia Tipo, lo reviento fácil Tum... No me lo esperaba, me he cagado Ah, pues esta dungeon está chill, o sea Que te violan... Buf Sí, pero yo quiero una espada, tío Que yo tengo una de piedra Pero si te he dado una, ya Pero eso es una puta granada Malagradecido Vente aquí ¿Dónde? Otro marecón de estos Pero se mata, tío, atrás Chicos, segunda muerte Eh... Primera muerte Hacer un barra Primera muerte Hacer un barra TP Primera muerte Hacer un barra TP Ay, ay, ay ¿Sí? Oye, lo hago No, no, pero a mí no Para, para, brufo Huah ¿Qué pasa? Vale, me tocó una arcochetao también ¿Qué tías, tío? Hostia, te imaginas un mod de out Múltiple nox bone, fire three arrows at once Llego, un mod de out Debe haber Seguramente Pues eres un hijo de perra, a mi no se me recargan los cofres Poo, jodete Se me recargan al papi No puedo llevar esto Te dan ayudas hasta en el puto minecraft, esto es impresionante Mira, 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 mira lo que tengo Para, 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 para A ver como dispara, quita, quita Ah, bueno Mira, me voy a tomar esto A ver, te congela esto, tío Me ha quitado un montón de vida ¿En serio? Eh, me puedo hacer una pechera ya, me la voy a hacer Hostia, que te la puedo, mira, mira esto, mira esto Ya, sale ahí No, y me parece que me la puedes robar Te lo intento robar yo A ratón No, no, déjame, déjame, déjame Que me quiera hacer otra cosa ¿Me prestas cuatro de hierro si te sobran? Eh, no Puedo hacerme Te puedo dar dos Vale, me sirve ¿Y tienes, te sobran una pepita? Eh, ah, sí, hostia, sí, sí que tengo Sí, 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 espérate Ala, te lo puedo robar, sí, mira, te he quitado uno Un, uno de hierro En plan del crafteo Vale, pero hay más mierda por aquí, me parece Vamos por aquí Voy Porque por ahí se baja Ah, pero que te dejan las cosas en la mesa de crafteo Si no las pillas Está guapo eso Auti, que me has dejado pepitas aquí Te las doy, da igual Gracias Empower your corruption based abilities Water vision What the fuck Power level Tú, vete al inventario Power level, sale arriba Hostia Bro, 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 ayuda, ayuda ¿Pero qué haces? Vente arriba No, no, es que no puedo subir Y hay un mongolo que me está tirando bombas Y hay dos cofres aquí que parecen Ah, voy a probar el arco ahora No quita nada el arco, es una roña ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Pero por qué me traquea a mí? Porque te tiene el agro Olo, está guapo esto Mira, me ha soltado un arco Pero normal Sí Toma, ahí hay uno en el suelo, un arco No podemos volver arriba Es que habían cosas ahí ¡Ah, mira! Puedes subir por las cadenas Espera, espera Pues lo que guapo Bueno, hay dos aquí Pues como subo Si no puedo cubrir aquí Vale Distance Increíble de radio Vete a pedir el orbit Ven, sube Espera, que hay cosas aquí todavía Ah, yo no me quiero ir de la dungeon esta todavía No, pero es que aún hay mierdas aquí Pogoyo, eh Pero mierdas donde, aquí dentro todavía Arriba, o sea, aún hay cosas por explorar Y hay como una ¡Otra! Otra espada Otra espada Quío, qué delices Frostblast, me has tocado lo mismo que a ti ¿Víctor? Oh, lo, se han metado el server, ¿no? You have a new skill point Open N to... No sé qué point 3 Oh, lo, protector Si le das a la... Si le das a la... Dale a la N Un momento, que estoy peleándome con... Un mongolo A la M A la N, N, N A la N Sí, ¿qué pasa? Y te sale... ¿No te sale un skill tree? No Skill tree, no Me sale ítem, no sé qué, lock Pues tienes que ponértelo entonces Ahora lo hago No hay más cofres Así empiezan las adicciones Te imaginas que me encuentro un boss ahora, ¿sí? Y te quedas bloqueado ahí Close Close quarter Kudgel, ¿qué coño es esto? Stunts enemies briefly Ya, yo lo guardo ahora ¿Es un escudo esto? ¿Qué coño es esto? Es un escudo... Me ha tocado un escudo... Rarísimo Pues bien Kudgel, what the fuck Otro arco roto, te lo doy, te lo doy Tío, ¿cómo tienes tanta suerte? Bueno, ahora me lo doy, estoy arriba Me llamo Gonzachupita Por favor Un poco más de respeto Running table Hola Me ha tocado otro objeto así, raro Tú, tú, baja, baja, baja donde estoy Baja donde estoy Momentos Es que aquí aún hay salas, aún Sí, sí, pero abajo hay mejor loot Párate, a ver si me encuentro, yo que sé Ay, me ha dejado el libro de este Can be used to craft and reroll runic weapons Can also be used to repair unique weapons Es que a mí me están tocando en bastantes libros Bueno, bastantes, me tengo tres Libros encantados Sí, tengo diez libros encantados ¡HOLLO! ¿Qué dices? ¿Nos podemos hacer una mochila o algo? Sí, me parece que sí Dime Dime que tienes cuero Porque tengo cuatro solo Eh, tengo cero Eh, ¿puedo buscar? Sí, es la que Si es la mochila que yo creo Eh Se hace con Ah, no, estas ¿Qué mochila son estas? ¡Hala, hala! Que me puede ser un material raro o algo así Hammer, no sé qué Chocador de burbujas Esta mochila no sé cuál es Ahí se llama así ¿Y cómo me busco? O sea, mochila Te sale abajo el buscador ¡Ah! Mochila No, se necesita No, se necesita Backpack tank ¿Qué coño es esto? Tanque de mochila No sé Y no hay así Chill Eh, yo sé de otro mod Pero no es ese el que está puesto Tanque trasero de cobre ¿Y cómo se hace? No, no No podremos hacerlo No estamos en el lugar Iron Iron y cristal Iron y cristal Hostia, no quiero hacer esto ya Vale, ¿qué coño es esto? Runic vine plant ¿Tienes como una piedra así morada extraña? Ruin table Es que mira ¿O qué tienes tú? No, no, no Porque Al final de la Del pasillo este de arriba Hay como una planta Y un indicador que sale como Una piedra morada Que le salen cosas azules Piedra morada Que le salen cosas azules Piedra morada Mira, me voy a comer esto Se coge el abierto Sí Bueno, voy a subir ya Que creo que me ha farmeado ya todo Ah, no, mira Me faltaba esto Recycler Hay una oportunidad Cuando te disparas con un arro Que te vas a obtener un arro Bueno, vale Si encuentras como una piedra morada Una piedra morada Dámelo saber Porque arriba hay como una Me acabo de meter una opción Piedra morada Creo que es un ítem O qué es Sí Ambush Dele Hola, está roto ¿Vas a querer el arco este chetado? Bueno, chetado Eh, sí ¿Dónde estás? Abajo ¿Me sacas de spin? ¿Me sacas de spin? ¿Me sacas de spin? Sí Uno más abajo ¿De dónde estás? No, yo estoy Yo he dejado ya el segundo Bueno, ahora ya no Vale, segunda muerte, chicos Hostia, hay algo al final ¿Tú tienes comida? Sí No Bueno, más manos ¿Tú tienes comida? 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 a la que es esto pero no me he encontrado como otra arranja que dices y que te enseñan a hacer todo esto gris y el cut y el esto en sinem y brisley me ha tocado lo mismo que yo no son crafteos son crafteos como mira mira ven donde estoy marca marcas vale 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 mira 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 a ver el escudo ese cuando me pegan en teoría los enemigos mira esto pero espera yo haba new skill point bueno si es pida me le da más un común balance de blade 5 deals more medium more damage with each continue to attack vale pues ya está me he puesto ataque mira toma toma hostia que te tira tres esto si aquí te están las recetas de todo tienes dos de obsidiana si me lo saco del culo no 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 puede ser el esto mira él no puede ser el gris y el este pero no me has a chance to drop some copies me lo puedo hacer throwing nice también brad sword cuánto cuesta esto selling field steel oye esto está guapo si mira lo que tengo como has conseguido el selling field steel con las las monsters el que te dropean lo rodea es uno de hierro así en cruz y ya me falta oro a tomar me falta uno de oro toma toma dropeame dropeame te doy monster cell y mierda haz todo eso haz todo lo que puedas de de las mías del estilo está raro y ahí yo quiero una es si puedes si te deja hazme una por a suor de estas cuál la verdad su hora está la espada está gorda a no son cuatro obsidianas lo que querías hacerte también no no yo el gris y el de éste para eso bueno a mí el explosivo el esposo y nos hablarte en la explosión buble éste a ver no lo hago para que es prisiones cuartes y usado en frasco de salud hacemos un cofre pero si quiero dámelo no no lo ha dado si quiero serlo si si dámelo una chaval o ala no creo que te pide yunque o algo así raro dame dame hierro o oro dos de dos de dos de hierro dos de oro dame voy a hacer un hacha para ah no son tres de ay soy autista dame otro de hierro más no me dejas hacer la receta el esto creo que se hace con yunque y en plan esto es sólo para ver las recetas ah vaya mierda ah es otro es otro dejamos los libros y eso mete todas las el roña y esto ah ahí te dejo una espada eh pero hace no hay piedra o algo osea 2.1 no hay como se dice ah mira 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 tú tengo un libro donde me dicen todo ya lo he puesto ahí también no yo tengo otro adiós 2.1 2.1 2.2 3.2 3.2 4.2 4.2 5.3 5.3 5.4 5.4 6.6 No, 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 no. No, 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 no. Eh, parecido, sí, sí, sí. Lo es... Sí, creo que es eso. Solo que en el este se ve ya como más brillante. Dice que está en el bioma este, en el siguiente. Sí. En este, sí. Vale, y no... Espérate que yo quiero lootear todo lo que hay. Vamos a hacer camas, ¿no? Eh... ¿Tienes piedra para hacer un horno o algo? Que va. He intentado pillar cobblestone de esta, pero no me ha dejado. O sea, no me deja hacerlo con él. Voy yo a ir a lootear esto, ¿vale? ¿El qué? Eh, lo que me queda por lootear. No looteo nada. ¿Quieres que vaya haciendo pick del bioma? Eh... Como quiera, como quiera. Ah, las espadas estas de oro se gastan insta. ¿O tienes para hacer una fogata? ¿Con qué se hace? Tengo mucha madera, eso, sí. Creo que se puede hacer con... Con... ¿Cómo se dice? Con... Míralo, míralo, por favor. Es que necesito comida. Y no es plan comer... ¿Qué coño diría que va a ser en español? Hay filetes aquí, ¿eh? No sé si los has visto. No, no los he visto. ¡Puere down! ¡Puere down! Es perro, si yo hago así... Y hago... Pam, pam, pam. O hago... Pam, pam. Tú, hay unas espadas que parecen que... Con solo verlas te destrozan ya. Y creo que la espada de sangre es una buena. Como tiene pinta. El nombre es imponente ya. Y dice que como que stackea niveles o algo así. ¿Qué dices? Sí, algo raro. ¿Cómo tienes tanta suerte, hermano? Ah, me he hecho dos de madera, soy Audi. No es suerte, es habilidad. Pente, 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 pente. Pensé que habías muerto. He hecho dos camas, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? ¡Corre! Vale. Coño, anda, se ha muerto. Un pico, chetado, no me quieren dar. Otro foros este de mierda. Me perdió. Por aquí ha pasado, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. ¡Lol! Hostia, me ha tocado una espada buena, ¿eh? Parece. Es verdad, tu espada, qué rareza sale que es. ¿Diego? Sí, sí, voy, voy. Es que estoy haciendo algo. Rareza. Eh, rare. Sí, pues me ha tocado una que es epic. Sí. Iron Claymore. Freezing. 8-8 de daño. Está bien. Yo quiero entrar ya al por medio de este. Y esto ataca desde... Me ha tocado la... Me ha tocado otra espada. La broso de esta que te decía que me... Qué susto me has dado, cabrón. Sí, dejo ahí el ping marcado. No se quita, ¿no? ¿O sí? No sé. Me da miedo. Eh... Perderme. F2, captura. Venga. ¿Dónde estás? Marca. Ah, estás en el mismo nivel todavía. Sí. Que estoy aquí aún. Bueno, entonces me parece que no me queda ya... Ay. Nada. Parece que lo he looteado todo ya. Eh, sí. Sí, lo he looteado todo ya. Mira lo que me ha tocado. Hola. Y también me ha tocado esta. 8.8 de daño. También me ha tocado esta que es común, pero pone 7 de daño. No sé qué más. Two-handed. Ah, es de dos manos. Mira esto. Hola, esa he visto que creo que está chetada también. Es gigante esto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuánto quita eso? ¡Hala, qué suerte! A ver. O sea, que te debilita. A ver si. O right click. Consuma a la stack. Ah, vale. O sea, como que les hago daño. Y después le doy click derecho. Y a todos los que los he tocado una vez. Como que les chupo vida o algo así. Ahora dame la. Quita 7. Quita 7. Dámela. Hostia, le he dado al... One moment, please. Infected flesh. A ver, un momento. No sé nada. Es que justo me he cubierto. A ver, dame. Con right click. Ah, me has dado weakness y lentitud. Y luego, ¿a qué le tenía que dar para que...? Right click, right click. A ver, dame y right click. Dame, right click. No me haces nada. Ah, me parece que cuanto más... Cuanto más hostias seguidas le des, más le quitas. Más le vas a quitar. Y es común, bro. Ya, esto también es común. Esto... Y esto es... Esto es épico. Ah. Esto en teoría... Y creo que las... Esto pone que pone freezing. Pero no te ha freezeado, ¿no? No. Pero me ha empujado bastante para atrás. ¿Has luteado todo ya? Eh, sí. Mami. ¿Qué te ha sacado con ella? Eh, sí. Es que la otra no la vi. Eh... A ver. Otra cizaña de estas. ¿Qué te ha sacado con ella? Eh... Sí, mami. Está bien. Mami, por favor. Llega mi tío y ya. Mi tío llega ahorita porque a las 11 se termina de trabajar. Ya, ya, ya. Cuando venga... Hablo con él. Víctor, ¿dónde estás? Marca. Coño, no mirame a mi mapa. No me... Ah, sí, sí. Mira lo que me acabo de encontrar. Nootcracker. Nootcracker. Literalmente, nootcracker. ¿Qué cojones? This critical damage... To frozen and stunted enemies. ¡Hala! O sea, que si estás stuneado y te meto con esto, te quito más. Quita 8 de daño. Toma, y esto también me he encontrado, y esto también, y esto... ¿Qué? ¿Pero cómo te encuentras todas estas armas? Así. ¡Holo! ¡Ah! Pues esto es una mentira, ¿eh? Toma, no la quiero ya. ¿Y esto? ¿Y mi guadaña? ¿Me la quieres? Curse of frozen touch. En sarivate. Hombre, que... Sí que la quiero, pero... Como recuerdo, porque es roña. Métela aquí. Aparte es tu... Es tu hand, ¿sabes? Tú, ¿cuántos...? ¿Cómo tienes tanta suerte? O sea... ¡Alba! ¿Qué? Es habilidad, bro. Sí, tu puta madre. Runic tablet. Eh, vámonos ya al... 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 Ah, sí, eso es lo que me encontré. Que no sé qué es. A ver, un momento. Eh, un momento, un momento, un momento, un momento. Eh... Hola, tiene un montón de vida. ¿Tienes troncos? Voy a guardarme la blood. ¿Tienes troncos? No. Tengo madera. Hay troncos. Espérate, 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 espérate. Estos servirán. Palos. Toma. Y era charcoal. No tenemos charcoal. He dejado la... La espada de sangre al momento. Pues nada, no podemos hacer cocina. Calma de cocina. ¡Vamos! Espérate. Toma, te he dado ahí. Full air. Espada, un momento, espada, un momento. Súltamelo, súltamelo, un momento. Lo que te he dado. ¡Hala! Toma, toma. ¿Qué pasa? ¡Hala! Si me has dado uno, tocadísimo. Me ve como corro. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? No sé, no sé. Por alguna razón extraña, el casco que te he crecido para ti era épico. Ah, sí. Y pone... Más 20 de realidad. Y también las iron boots. Es raro esto. Y las iron boots que te he hecho para ti. Que algunas me las he quedado yo. No, mira, dice... Gravas de hierro raras en las piernas, más 6 de armadura, menos 20 de durabilidad, menos 1 de salud máximo. ¿Sí o no? Que voy a... Sí. Esto no va, eh. Ah, no vale, sí, sí que va. A mí no me lleva. Ahí. New Cell Crafted Recipe. Explosive Crossbow. ¡Hostias! ¡Uf! ¡HOLLO! ¡Hala! Return to Overworld. Sí, hombre. Vale, esto hay que marcarlo. Esto es como otro mundo, parece, eh. Esto sí que hay que marcarlo. Lo otro he dado en a Dungeon. Mira, mira el cofre. Eh... Mira, un narco. Portal. Muchas, muchas. ¡HOLLO! 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 ¡Mira, mira lo que me han dado! Me han dado esto. ¿A ti no? Sí. A lo mejor es para volver a la... Dimensión Arrón. Yo soy con Andorway. Andorway to change the destination. No, es para... ¿Cómo? Es para... En una puerta. O en un portal. Le... Le das click. Me parece. Y... Te hace TP aquí. Me parece. Mira, mira. Paso por aquí. Tía, mongolos. Quita, 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 quita. 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Joder, puta! ¡Espate, espate, espate! ¡Ahora, ahora! ¡Que lo he congelado! Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¿Qué te ha pasado? Nada, que... Ha aparecido una... ¡HOLLO! ...laña voladora. ¿Qué es eso? Mutaited bad. Bad. Vamos a ver si encontramos... ...para hacernos una... ...mochila. Mira, mira, arriba, mira, arriba. Una estatua. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡HOLLO, HOLLO! ¿Qué es esto? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde estás? ¡Arriba, arriba, arriba! He subido por la cuerda. ¿Qué cuerda? Digo por la... Esta. ¡Cállate, ha chupado! ¡Ha chupado! ¡Para! No, que había un... ¡Quick bow! Shoot shadows continuously. Frost... Tengo otro frost de estos. ¡HOLLO, HOLLO! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah, ya sí! ¡Me ha salido la receta! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Tengo que poner el castro! ¡Tengo que poner el castro! ¡Nada! ¡No han pegado nada! ¡Ah, la voy a tener que sacar el otro! ¡Tú! 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 ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Hola Hola Me cago en su puta madre Mira lo que hay abajo Hay como una estatua o algo raro Ya, ya te lo he dicho Bueno, menos mal que esta la cama Porque si no Vale chicos Esta muerte no ha contado No pensaba que me mataria No se No me gusta mucho eh la guadaña Ataca rara Si, quita poco Pero quita en área ¿Sabes? ¿Qué coño? Ha atravesado eh Ha atravesado Joder Eh Se me acaba de petar el disco All right Ahí, hola, hola Hola, hola Mira lo que me ha tocado Como la mía Diamond Slides No, pero este es diamante Es común y tiene knockback uno A ver Te meto una hostia De gracia Hola, hola, hola Bendición de la madre tierra Cuidado arriba Tienes flechas Sí, pero tengo un escudo God Mira Estaba abierto Ah, mira No quita mucho Bueno, los he tirado eh Toma por culo Hola, me han dado Mira Ah, me han dado esto Para tirarlo yo Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Era aquí Ah Tú no puedo correr Ah, porque tengo lente Mira esto Ya, y qué Ya, te lo he enseñado antes Te he dicho bien Eh Hostia ¿Qué has hecho? Me he tocado Se puede picar Sí Ok A ver, ponlo, ponlo Ah, porque parece que Que le has cambiado Como la posición Sí, sí, mira Ah, pues Lo llevamos Sí Busca Cosas para ser Tú A ver A ver ¿Qué me está dando el antiguo? Oh, lo, lo, lo Me follan Me follan Me dan por culo Me dan por culo Ah, sabes que me da igual Ah, sí Sí, le puedo con el hacha Y aquí hay piedra, eh Podemos hacer un horno Toma Vete aquí Toma un pico ¿Qué? Toma Madera O Mesa Crasteo Oh, podemos volver aquí No, no, no Alda, ¿tú no has visto la parte de atrás? Es como un muro gigante Estamos dentro de los muros Victor Out, 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 out Eh, puedo hacer un Olé Olé Diego Ahora Tengo un libro Supongo que la hará más rápido, ¿no? Hola He ido a mear, perdón Que no hace una mierda Ahora Eh ¿Qué es esto? Es un horno de hierro Hay arnos A ver Hay arnos, tipo Eh Que solo apoya Tú Que hay Podemos entrar a otro A otro 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 portal Hay otro portal Por aquí Y en la dimensión esta Hay otra dimensión más ¿Entiendes? ¿Qué dices? Dentro de esta dimensión Encontramos otra dimensión más Y aquí Ahí Debe haber otro portal Necesitamos encontrar Mira Vente aquí conmigo Vente conmigo Espera Me voy a hacer un pico Porque picos así chetados No hay, ¿no? ¿Ves a dónde El piso arriba? ¿Ves cómo subir? Eh No Espérame Me voy a hacer un pico De diamante Creo Yo también tengo Uno de diamante Y aquí Y me voy a hacer Una pechera O algo de diamante A ver si me sale bien Buah La pechera Está cansada Jefe La mía Bro Me ha salido Con menos durabilidad Ala Me ha salido Con el 50 Menos de durabilidad ¿Y el pico? Dime que sí Eh Chill, chill Menos 10 Dije speed ¿Qué es esto, bro? Bueno, mejor que Menos 20 de velocidad Me sirve Bro, que se está robando Sí, recuerda Vine run To activate Ah, que me habías dado tú un pico de hierro Sí Ah, bro Eres out Pues si te lo he dado Y hasta lo has usado Cabrón Que va He estado usando uno De piedra Ah, bueno Bro Bueno, da igual Y mi hacha Ahora Bueno, de mierda No hay un mod De baile Del fornite Que buscar Que se quiere bailar Se puede picar aquí Está guapo Que te salga Con probabilidades Las cosas Bien Me ha salido algo bueno Tío Ven ya Marca Hola, hola Voy muy rápido ahora ¿Por qué? Power Power 355 Pero voy Con todas las cosas ¿Con qué voy? No, o sea Solo te quiero mostrar esto Que es Donde tienes que Poner la vine run Esta Que tenemos que encontrar ¿Dónde estás? Pero arriba Arriba del todo Y Al fondo Aquí Hay que hacer parkour Ahora Mira Mira a ver Ahora no quito nada En plan es como para Hacer un support ¿Sabes? Vale 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 Vale, vale ¿Qué coño? Mira esto Tengo una Tenía una sapling Ah, que también hay No me lo creo Diego También hay Estaciones ¿Cómo que estaciones? Tipo de Invierno, verano Sí Hostia Mira Hay una sala Aquí Que no hemos subido Hola Mátalo Por favor No hay nada Aquí Poder 2 Y Rioche Toda Antorche Bueno Tenemos Mucha Muchas Cosas Ahí Puñalas Por la espalda Dos Amplica el daño Al golpear Un objetivo Por detrás Eh Tu Mochila Necesitamos mochilas Ya Ya Eh, ¿Dónde había arena? ¿Dónde había arena? Había arena en un lugar Eh Fuera Ya lo daré cuenta No estoy seguro Ah, estoy en la entrada Bueno, voy a salir un momento Bien Lagazo Olololol Lagazo fuerte Arena, arena, arena ¿Cómo hemos entrado sin nada Y hemos salido con Con tú Una espada Que es el doble De tu De tu cuerpo Y yo con una guadaña Y un espada de sangre Lo que mejor es como que no hace daño ¿Sabes? Un support Coño Un support Por favor Que me salga con suerte Un common Ok Ok A mí me salió con 50% menos De tu habilidad Tengo menos 5 de spear Bueno No Pero las botas me dan más 5 de spear Así que Tengo spear normal ¿Te sirve con 20 de arena? Creo que sí, ¿no? ¿Qué más necesita? Busca que se necesita para el La backpack Ah, vale Para la backpack Sí Aparte de arena Un golingot Un golingot Traveller backpack Sleeping bag 3 de lana Hola Un indicator Necesitamos 3 de lana Vale Chill Tenemos 4 de cuero Un cofre 1 de oro 4 de cuero Tengo Y necesitamos 1, 2 Necesitamos 3, 3, 6 12 24 de arena Para los dos, ¿eh? Sí, sí Para los dos 24 de arena Y 4 de iron Qué pesado Hola, hola Un pollo encima de Un pollo encima de un De un zombie Un pollo encima de un zombie Digo un zombie encima de un pollo Solo tienen un cofre Se me han hecho Ah, solo tienen un cofre Un poco No me lo creo ¡Holo! ¡Holo, cabrón! Está la espada de Woods de Berserk ¡Hostias! ¡Holo! 54 de hierro Para la puta espada Son muertos Pisados ¿Para la qué? Para una espada ¿Cuánto, cuánto Arena necesitamos? Va Eh, arena 24 era Vale Ya tengo 24 Ah, se me ha roto Muy bien Se me ha roto El casco Estoy un poco cansado Estoy un poco cansado ¿Eh? ¡Hala! ¿Qué es esto? Azurina No estoy haciendo absolutamente nada No estoy haciendo absolutamente nada ¿A qué te refieres? Que no estaba haciendo absolutamente nada O sea, estaba Donde los cofres Tocándome los huevos Ah, pues busca hilo y eso Porfa ¿Y lo hace falta? Eh, en plan para ser Eh... Ah, las camas No, no Para ser el otro No has dicho que se necesita hilo también Se necesita Eh... Seis de lana Para hacer las dos Porque hay que hacer como una... No, no Pero que las camas ya están Mongolo No, no Que no son camas Son como... Eh... Camas portátiles No me sale ahora el nombre Mira, me las va a comer Las camas portátiles Alright Mira, me sale ahora Hostia, pensaba que era la neverita Me he cagado No hay cofre, me voy ¡Holo, qué guapo! Hay como elevadores ¿Aquí? Sí, sí, sí O sea, afuera En el mundo extraño este Nice Y tipo, hay mierdas abajo ¿Qué coño es esto? Protector Tú, que me encontré el otro escudo chetado Uy, lo que me ha matado esto Arcane Q Qué pesado eres, hermano ¿Por dónde se bajaba? ¿Víctor? Hola, qué guapo Yo qué sé Hola Hola Life Mending 1 ¿Qué? Ala, ala ¿Dónde se baja? ¡Lol! Una hacha de estas de batalla Eh, mira, estás aquí Arriba mía, ¿no? Ah, va, sí Pero no sé por dónde No me acuerdo por dónde se baja A ver, marca, marca ¿Dónde estás? ¿Has marcado? Sí Ah, pues no, no eres tú ¿Qué cojones es este bicho? Entonces parece un tío No, no, no Me acabo de fumar un porro Ya Te lo juro que parecía que eras tú ¿Por dónde se baja? ¿Pero dónde estás? ¿Por dónde se baja? Marca tú Marca tú, marca tú Que yo estoy fuera Fuera de la dungeon esta Sí Tiene el mundo extraño Ah Yo estoy intentando llegar abajo Por dónde se iba O sea, por dónde se bajaba Pico, eh Me da igual No se puede picar Hay como Bellrock Eh, Diego Eres gilipollas O sea, no hay de otra ¿Por? Porque, cabrón Es en una punta Soy gilipollas, no lo encuentro ¿Ahora te das cuenta? Comparte mi pantalla Anda, mongólico No, ya voy a bajar por mi cuenta Ah, ya lo encontré Ah, no Lo voy a encontrar por mi cuenta Buena suerte Gracias Pero no la necesito yo Porque ya encontré la bajada Un cofre ha respawnado A ver No Ya bajé Ok ¿Te aplaudo o algo? Sí, profa Voy a cagar Ah, no Vuelvo Ah, no Fin de sí Ahí Tío, había subido Tío, había subido Tío, había subido Acabo de ver una espada Que tiene muy buena pinta Aparte la mía Me están pasando a reventar ya Así que ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Ah, te da como protección Ah, te da como protección Tuguita, eh Voy a usar la Claymore Cuando se me rompa Cuando se me rompa ya Cambiaré Y estoy envuelto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué coño pasa? Ah, ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Ah, era por el proyector Esta asquerosa No, no, no No tengo ya Me ha tocado una espada guapa Si Guapo tu No Menos 2 de armadura Más 5 de armadura No sé Menos 30 de durabilidad Mira, me da igual A ver, ¿cómo hago lo de la backfuck? ¡Holo! ¡Holo! A mí me ha tocado la Blood Sword ¡Holo, holo, holo! ¿Qué cojones me ha tocado? Me acaba de tocar Un cojón de cosas en un solo cofre Tenemos Voy a quemar esto Hola, hay una espada que aparece A ver aquí Bro ¿Qué es esto? Vaya locura de espadas esta Molten edge Hostia, hostia, hostia Tengo que ca... No siento... ¿Qué es eso? Acabo de pasar ¿Qué has hecho? El elevador se ha bugueado Y he traspasado el suelo Me voy a cagar en la puta madre ¿Has spawneado ya? ¿Tienes una cama ya? ¿Tú eres tonto? ¿Has spawneado aquí conmigo? No te he visto Ya, es que he ido directo Ah No puedo llamar al ascensor Auti y... El cuero No me jodas ¿Y el cuero, melón? ¿Lo tienes tú? No ¿Qué cuero? El cuero, cuero En ningún momento En ningún momento Tenía yo el cuero encima Víctor En ningún momento Tenía yo el cuero encima Aquí hay... Aquí está el cuero Vale, te he salvado Vale, te he salvado Sí Sí Todavía una puta mierda Ay, me falta hacer el cofre No hay madera, bro No hay madera, bro Pam, 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 pam Pam, pam Tengo una mochila Ah, vale Tiene otro piso para abajo Tiene otro piso para abajo Tiene otro piso para abajo Assassin's Dagger Tengo una mochila ya La mejor a diamante de una Se puede Sí Ahí en la... Cuatro de diamantes Ahí en la... ¿Me has renta? Sí, ¿no? Sí Es que sigue siendo como de cuero, ¿sabes? Pues yo que sé Tú sabrás Tiene otro piso para abajo ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? No lo sé, Victor No lo sé Necesitamos más cuero ¿Quieres que vaya contigo? Eh, estoy yendo para allá Has encontrado algo así interesante Eh, bro A tu madre entanga Sí Sí Oye, creo que he perdido cuatro diamantes Llevamos dos horas jugando Me sabía que era más tiempo Me sabía que estábamos más tiempo Llevamos dos horas de grabación Son... Son 22 de arena, eh Ya me he hecho yo una Vale ¿No hay cuero para la mía? Eh, no Pero... No te he quitado nada No te he quitado nada Que no te he quitado nada Que no quita esto ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tienes tú también Una espada de sangre Va, ya está, ya está Que no tengo vida Y tampoco comida ni nada Me duele el culo ya De estar sentado ¿Paramos un rato? No Bueno, voy... Dejo de grabar ya Y hago otro video Bueno, venga Ya van dos horas de grabación Sí, sí Venga, chico A ver Necesitamos cuero Debe haber cuero por aquí Hostia, Diego Ven aquí un momento Ah Para 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 Te voy a matar al final Bueno, ahora venga Te he cansado ya Te he cansado ya Se sacó A dos corazones Bueno, no por culo Dejo de grabar A dos corazones